Vamos con el último tema. Claudia es quien entregó a la Ciudad de México a las mafias. Hoy es bien tarde. La verdad sobre la violencia y el crimen en la capital del país es muy distinta a las mentiras formuladas por Claudia Sheinbaum. Es falso, por ejemplo, que en el antiguo Distrito Federal se haya continuado la violencia y el crimen. Y es que, peor aún, todo indica que fue Claudia quien entregó la plaza a las bandas criminales. Y es que, según datos oficiales, los gobiernos de Morena en Ciudad de México mantienen una alianza de impunidad con el crimen organizado. Sí, es Claudia quien rindió la ciudad a los varones del crimen. Para que hagan y deshagan en las 16 alcaldías capitalinas. Es Claudia quien recibe moches de las rentas por el cobro de piso, trata de personas, venta de drogas, licor, adulterado, secuestro y extorsión. Es Claudia quien se llevó, se lleva otro moche por el fraude en la venta de boletos de espectáculos masivos en la capital del país. Es Claudia quien impuso una cuota de 30% a la industria inmobiliaria a la que persigue, a la que persigue si no acepta sus condiciones de corrupción. Y es Claudia porque en su ambición de llegar a Palacio fue capaz de pactar con los cárteles criminales a cambio del financiamiento a su precandidatura y su candidatura presidencial. Sí, Claudia sigue los mismos pasos que López Obrador, entregar el poder al crimen a cambio de llegar a lo más alto del poder. Y si lo dudan, aquí los datos oficiales que lo confirman. Según la más reciente revelación de Guacamaya Leaks, grupos de la delincuencia organizada operan con protección oficial en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, gobernada por Claudia Shemba. Según la información, la Sedena tiene identificados 14 grupos delictivos. Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Unión de Tepito, Fuerza Antiunión, Tláhuac, Los Rodolfos, Los Canchola, Ronda 88, Güero Fresa, Los Molina, Los Manceros, Los Tanzanios, El Maestrín y Juan Balba. Todas esas organizaciones han trabajado y o trabajan con los gobiernos de Morena, tanto a nivel municipal como estatal y federal. Es decir, que son viejos conocidos de Morena, de López Obrador y de Claudia Shemba. Grupos que han obtenido narcoalcaldes, narco gobernadores, narcodiputados, narco senadores y, por supuesto, que sostienen al narco gobierno de López. Así, según las más recientes revelaciones de Guacamaya y según documentos oficiales, en las siete alcaldías de Ciudad de México gobernadas por Morena se registró el 65% de los 1.900 asesinatos vinculados a cárteles criminales. Los mismos reportes de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa dan a conocer la base de datos en los que se documentan los homicidios cometidos por la delincuencia organizada en las 16 alcaldías del país, de la Ciudad de México. Según tales registros, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 8 de mayo del 2022 se documentaron 1.804 asesinatos atribuidos a los cárteles y grupos criminales que realizan actividades delictivas en la capital del país. El 80% de esos 1.166 crímenes se registraron en alcaldías de Morena. O sea, el 80% está en las alcaldías de Morena. La base de datos incluye nombres, descripción de hechos, hora del crimen, día, calle en que se cometió el crimen, colonia, tipo de arma utilizada, objetos asegurados, detenidos, número de detenidos, así como nombres y apodos de los presuntos responsables. El 65% de los asesinatos se cometieron en Iztapalapa con 366 hombres y mujeres muertos, Gustavo Amadero con 362, Venustiano Carranza con 151, Tláhuac 145, Iztacalco 77, Xochimilco 56 y Milpalta 9. A su vez, en las nueve alcaldías restantes gobernadas en la alianza PRI-PAN-PRD, la Policía Militar tiene documentados 638 asesinatos cometidos por organizaciones criminales. De acuerdo con los documentos, la delincuencia organizada tiene tres rutas en la Ciudad de México. La primera cruza, la ciudad de norte a sur, desde la carretera Cuernavaca hasta el estado de Querétaro, la México-Querétaro, pasando por las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Escapotzalco. La segunda ruta va de la carretera Toluca-México hasta la México-Querétaro, pasando por el periférico, cruza Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa. La tercera ruta principal, señalada por la Sedena, comienza en Puebla, pasa por la calzada Zaragoza y cruza Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Escapotzalco hasta llegar a la México-Querétaro. Sí, es Claudia la responsable de entregar la plaza a las bandas criminales y es la responsable de dejar a los capitalinos a merced de la violencia y del crimen. Y así quiere ser presidenta esta jefa mafiosa. Vamos a dejar que llegue al poder la principal criminal de Morena. Es Claudia. Vamos a dejar que llegue al periférico.